Esa conciencia, la idea de que es lo que permite la conciencia en la tesis más simple diría yo que no más sencilla para plantear estas ideas de Vygotsky, plantea que el ser humano es el tener de su actuación si su actuación no se parece a lo que tiene en su cabeza, él puede rechazar la actuación como correcta o acertada y puede corregirla, sin embargo agrega Vygotsky, si así fuera nunca escaparía del ensayo de error porque se tiene que esperar hasta el final del resultado de la actividad y el resultado de la actividad puede tener dos opciones o se parece al propósito de la actividad y es aceptado o no se parece y es rechazado pero si uno se espera hasta el resultado, se tiene que esperar hasta el error no podría uno salir de la ensayo y el error por lo tanto durante la realización de la actividad el sujeto de la actividad es capaz de representar si lo que está haciendo le conduce a donde quiere llegar si él considera que no le conduce a donde quiere llegar corrige en el acto la acción misma pongo un ejemplo, no de esa época, pero si muy sencillo, se cuento yo nunca he hecho clavados olímpicos pero si he visto en las olimpiadas quienes hacen clavados llegan, se avientan y algunos ya llevan la cara de chin, la regueta antes de llegar al agua tienen la cara de que saben que ese clavado les va a salir mal desde antes de obtener el resultado del clavado y en pleno clavado tratan de corregir el clavado eso no podría hacerse si no existe un mecanismo de autorregulación durante la actividad que permite esa reflexividad pero Vygotsky se hace una pregunta elemental si hasta antes de que Vygotsky Piaget y Balón al cual no conoce según yo Vygotsky planteen una perspectiva genética todas las teorías parten de una confusión doble si yo veo esta curva café ah no, la primera la primera que tenía esa si yo veo la curva café la voy a considerar la curva del aprendizaje pero si la veo con seriedad no es la del aprendizaje es la del desarrollo y el error ha llevado a los teóricos a evaluar el desarrollo con evaluaciones de conocimiento desde BINET todas las pruebas de inteligencia lo que mide es lo que ha aprendido cuántas palabras dice si ya es capaz en el caso de Gesell de apilar la torre hacer el tremecito copiar un vender qué sé yo pareciera ser que lo que aprende el sujeto equivale a su desarrollo hasta hablan la edad mental no se corresponde con su edad cronológica pareciera ser que entonces su desarrollo muestra un atraso porque su edad cronológica es mayor y entonces la noción de edad que aparece acá parece ser la determinante por eso en Vygotsky ni el tiempo ni la edad ni la maduración porque desde antes de nacer cuando se juntan el óvulo con el espermatozoide bueno no se juntan ¿verdad? el puerto espermatozoide tiene que entrar y parece ser que los estudios han demostrado en la actualidad que quien elige es el óvulo así que se nos acabe a los hombres la seguridad que nosotros procreamos porque el óvulo es el que decide biológicamente qué espermatozoide entra y no los elige por bonito seguramente son otros los criterios de elección pero cuando llegan empieza a formarse lo que Lascana Raujo decía recientemente un ser vivo que no necesariamente es un humano este primer corte que aparece aquí es el nacimiento antes del nacimiento hay desarrollo pero no hay aprendizaje en el útero no está aprendiendo el bebé aunque algunos digan que si le ponen la bolsa enfrente va a entender después a Sostakovic y la cétima y va a diferenciar hay mucho de especulativo en ese tipo de cuestiones aunque por sentido común parezcan realistas toda la maduración depende de mecanismos transmitidos filogenéticamente y aquí vale la pena entonces decir qué es maduración maduración es tres cosas uno producción de todas las estructuras que van a conformar al nuevo ser brazos piernas corazón cerebro todo lo que vaya a ser ese ser es parte de la maduración y entonces hablamos de dos niveles el estructural y el funcional entonces el nivel estructural pero yo no he sido mamá ni pienso serlo pero quienes han sido no me dejarán mentir el bebé se mueve dentro del útero y el útero es un lugar ciego o oscuro estímulos visuales no perciben el bebé y el útero auditivo sí porque incluso internamente el organismo produce sonidos el bebé tiene desarrollo más de las estructuras auditivas que visuales antes de nacer a partir del nacimiento la maduración no para sigue el segundo nivel de maduración es la maduración mielinogenética es decir se producen vainas de mielina que producen los sistemas neuronales para asegurar el funcionamiento neuronal y el tercer nivel es el que se llama el de poblaciones de neuronas se establecen sinapsis y forman redes o grupos de neuronas que cumplen determinadas funciones que al nacer no está claro ni están resueltas por lo tanto la maduración sigue de modo tal que por ejemplo los caracteres sexuales secundarios aparecen hasta la pubertad en ambos varones y mujeres y la mujer no tiene que aprender absolutamente nada para tener una medalla la va a tener si biológicamente dispone de los recursos para ello va a mantener la voz va a cambiar el cuerpo etcétera eso es producto de la maduración un bebé al nacer si yo lo paro eso lo han hecho mamás y papás y lo sueltan y el papá le habla por allá ven y ahí va el bebé como puede y de pronto le habla la mamá voltea al bebé y se cae en eso y se cae porque no puede manejar dos informaciones a la vez la atención con dos fuentes de información lo que está ahí pierde el equilibrio que no tiene que ver con el sistema cortical tendría que ver con el cerebroso pero ahorita no me voy a meter a esa salud lo único que quiero decir es que por lo menos hay un primer factor del desarrollo que es la maduración y esta maduración si depende del tiempo de edad si esto es así los alemanes Hartstumpf por ejemplo los Kofka empezaron a creer que el ser humano era como un vegetal y crearon el concepto kindergarten o jardín de niños es jardín de niños porque al jardín hay que echarle agua nutrina un poco de nutrientes y solito va madurando el niño darle amor y cariño decían y solito crecerán el otro asunto es que al desarrollo saliera el aprendizaje por lo tanto aparece un primer problema cuál es la relación entre desarrollo aprendizaje y aprendizaje y desarrollo en una época se creyó que las personas vendían esos cursos en los 70 quiere que su hijo lea a los dos años del este curso y vendían el curso se empezó a hablar de que el aprendizaje solo era posible si el niño poseía las estructuras para aprender esos contenidos de aprendizaje no prejuzgo si están estructuras curricularmente y se empezó a plantear una relación de dependencia del aprendizaje con respecto al desarrollo un niño no puede aprender lo que su nivel de desarrollo no le permite aprender y dos la versión opuesta queda por ejemplo la de Watson dame un niño decirme qué quieren que sea y de adulto se los entrego así el medio y el aprendizaje determina todo las dos tesis dice Vygotsky están equivocadas porque están olvidando al propio ser que aprende como un carácter activo que interactúa con la cultura que interactúa en la escuela tiene que aprender por lo menos tres instrumentos básicos para su desarrollo la lengua escrita la lógica matemática y ciertos contenidos formales que en otro momento llamaron los aprendizajes escolares ahorita no voy a prejuzgar si son científicos escolares por lo tanto se habló de dos factores del desarrollo la maduración y el aprendizaje pero ninguno de los tres es el desarrollo todas las evaluaciones psicométricas cometieron el error de reducir el desarrollo al aprendizaje ahora si pasemos a la Z de P1 por favor hay alguien clave una idea polémica no, no, no una idea polémica sino un desajuste que lo podemos retomar un poquito más adelante más adelante por lo siguiente para que cierres esta partecita si puedes con las tres estampitas que siguen lo cierto no, pero en cinco minutos lo que pasa es que hubo cambio de horario en Estados Unidos y yo no entendía que me está reclamando con lo que donde estamos le dije no, pues estamos en nuestro rollo pero ellos ya tienen el horario el Zoom entonces en cinco minutos si, ya le dije mientras hago las invitaciones teniendo esa idea esa curva de desarrollo marca el que el segundo error de los test siempre evaluó el nivel alcanzado de desarrollo el NA que es el azul nivel de desarrollo o aprendizaje alcanzado fue definido por Vygotsky taxativamente como lo que el niño es capaz de hacer por sí mismo sin ayuda de nadie lo que es capaz de hacer por sí mismo ya lo alcanzó el problema es lo que no puede hacer por sí mismo y todas las evaluaciones psicológicas son puede hablar puede decir sabe esto no sabe esto están evaluando el nivel de desarrollo de alcanzarlo pero no evaluan cómo llegó a él ni por qué los errores entonces de ahí se van al segundo supuesto cómo determino el nivel próximo o NP el nivel próximo lo determino por lo que no siendo capaz de hacer por sí mismo con la ayuda de otro será capaz de hacer porque habrá otras cosas que ni con mi ayuda por la hacer por ejemplo si quiero enseñar a un niño de 5 años álgebra lineal por más que le ayude es probable que no lo alcance ese no puede ser un nivel próximo el nivel próximo sea el que con mi ayuda sí pueda resolver ¿por qué? porque la lógica es que el desarrollo va de lo inter a lo intrafsicológico y el problema está en lo que don Manuel Padre definía como la zona de provocación del conocimiento o el espacio que existe entre el nivel alcanzado y el nivel próximo que implica una relación didáctica o como le llamemos entre adulto niño experto novato maestro estudiante qué sé yo y esta intervención deliberada busca pasar de N a N P si movemos a la que sigue la 2 resulta que hay otra premisa elemental que es inversamente proporcional a menor nivel de desarrollo alcanzado por el niño mayor necesidad de intervención del adulto del experto del maestro pero no solamente es mayor intervención porque conforme incrementa la capacidad para enfrentar por sí mismo los problemas el niño cambia también la calidad de la intervención no es solamente un problema de cantidad de intervención es también la calidad de esta lo cual implica que en la relación didáctica entre maestro alumno experto novato adulto niño etcétera este tiene propósitos hay contenidos de aprendizaje y toma decisiones qué decisiones toma pasemos a la 3 indudablemente hay una sesión progresiva de la responsabilidad de la tarea cuando yo me doy cuenta que el niño es capaz de hacer por sí mismo la tarea o el alumno le cedo la responsabilidad pensemos en un estudiante de medicina que se está formando en cirugía yo quiero creer que el cirujano por muy hacha que sea no le deja al residente uno la cirugía ya échatela yo me voy a dormir cosa que se hacen en el IMSS pero eso es por otras razones no es por relación didáctica es por irresponsabilidad pero en cuanto yo me doy cuenta que el alumno tiene mayor competencia para el asunto le cedo progresivamente la responsabilidad de la tarea esta sesión progresiva de la responsabilidad de la tarea es responsabilidad del docente él decide cuándo y cómo por lo tanto no solo decide quitar la ayuda sino decide cambiar el tipo de ayuda a veces una supervisión basta a veces una sola instrucción basta o a veces nada más que el alumno sepa que lo están observando para que se dé cuenta de que esa tarea la puede realizar son mecanismos de regulación de lo que llamamos el paso de NANP obedece a la intervención a la actividad y no es un paso automático sino tiene que ver esta intervención del adulto experto o docente en verde tanto gracias ni me la creí bueno de todas maneras yo creo que vamos a tener espacio hacia el cierre para cerrar y comentar con Enrique entonces nos conectaríamos a Zoom junto con quienes nos siguen por Cudi nos vamos a hablar de su mano en la vacación nada más yo creo que estaban de vacaciones en la vacación hola a todos En México no tenemos la change de... Datelight saving. Ya, la datelight saving. Tenemos eso en dos o tres más semanas. So, we didn't realize that you are now in session. So, we are ready to yearn with you. Thank you very much. 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 ¿Te están escuchando por aquí? ¿Ya les escribí? ¿Quién les escribí? ¿Quién les escribí? Si puedes detener a Enrique, ¿por qué no me detienes a mí? Igual me habías dicho antes. Ah, ahí estaba viendo. Estaba viendo. Pues dile que falta de confianza. Bueno, déjenme concentrarme para entender esto. No, Pidus, Pidus, Pidus. ¿Te vale Pidus? ¿Te vale Pidus? Desde aquí Pidus. Gracias. ¡Nos vemos! Falta Pidus. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ruah! ¡Nos vemos! Más vemos! ¡Nos vemos! Vamos vemos! ¡Cantos vemos! ¡Ruah! ¡No! ¡Duc! Canta, nos vemos! Gracias. 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 Y ya nos vamos a pasar a Zoom, entonces los voy a desconectar. Nos veremos todos a la práctica en Zoom. Gracias. 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 listo, bueno pues ahí hay una ya saben la dinámica de Hangouts es de conectarse de discutir, de plantear con los miembros del grupo y en este caso pues lo hacemos mediante la plataforma de Hangouts, ya están las invitaciones con los miembros del grupo y en esta parte que presentaste entonces tendríamos que o sea tendríamos que juntos cerrar la cuestión de entonces que indica o sea o sea cuál sería el nivel de alcance de las alteraciones de todas estas formas de evaluación en relación a la parte que podrían estar describiendo en relación a la parte en relación a la parte Sí, lo que he dicho nada más relativo pero cuando comparas estadísticamente lo que hemos alcanzado por el mundo es un número pequeño lo que he dicho es lo que he dicho la realización de las alteraciones 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 sí, sí, sí pero por eso es lo que está diciendo o sea es cierto de todas las maneras ya no un contexto cierto de resolución de las alteraciones tendría que suponer necesariamente un cierto un cierto aporte de la salud sí, claro por eso el que intentó hacer los pensamientos es una necesidad de los problemas con fines clínicos no con fines clínicos en ese sentido estricto patológico no clínico de este saludo común y como quien que tuvo mucho tiempo que querían los comunes de este saludo ¡Virus! 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 Si ustedes pueden interactuar por medio de los textos, pues también pueden decirles que por ahí nada más. Y les recuerdo la importancia de traer audífonos. Les voy a mandar las ofertas de Amazon. ¡Virus! Dice, no hay ninguno de la UAM en GH4. Son... Erika. Erendia. Iriana. Matla. Iriana Cuenca. Matla. Mabel. ¿Mabel? 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 Yo en CUDI les dije, les envíen las ofertas. Voy a entrar a ver si hay alguien despistado. Mabel no se ve conectado, entonces a lo mejor no recibió. Si se conectó tarde, no recibió. Todavía no se ve en la cuanta. ... No, no, no. Como... Tengo que hacerse... Tengo que hacerse... Tengo que hacerse... Tengo que hacerse... Gracias. 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 Ya sabes. ¿Están conectadas? Déjenme ver. ¿Están conectadas? ¿Están conectadas? ¿Están conectadas? ¿Están conectadas? Gracias. 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 Oye, ¿Daisy y Yasmin todavía sobrevive o no? Ah, no, no se lo voy a ver. ¿Daisy Yasmin? ¿Daisy y Yasmin? Ha faltado las últimas dos sesiones pero no se ha... Bueno, dale a Evelyn ya. Creo que era el teléfono. Ya. ¿Está claro? Oye, está en Córdoba también, ¿verdad? No, 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 no. Además, además, yo también traigo mis láminas. Sí, nada más que he estado aquí administrando este asunto y no he podido ni respirar. Si a mí no me engañas, se está revisando una tesis. La tuya, que es lo peor. Sí, nada más que he estado aquí. Sí, nada más que he estado aquí. Sí, nada más que he estado aquí. ¿Quién? ¿Julieta Hernández? Sí. ¿Laura Castillo? Yo. ¿De aquí? Yo te iba el limón. ¿No se hace así? ¿Qué? 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 Pasando listo. ¿Qué? 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 es que cuando hablamos de mochones hablo de expresiones como la actualmente de la naturaleza yo creo que si, mira, de hacer ese tipo de mochones que cualquier animal muestra en las circunstancias el problema es que el ser humano no solamente de una persona puede controlar voluntariamente sus estados por ejemplo, si yo me quiero involucrar con una persona, pero puede ir en un lugar y por una relación a la cultura, ¿qué va a decir? yo no tengo una persona, mi familia, mi familia, mi familia usted es el único participante en la conferencia Teresa López, creo que es de ella porque tiene participación en ella si yo me encontré en una persona, yo tengo una relación para eliminarla, pues, bueno, la quiero de ella es que no, le van a empezar a ir la misma emoción es una expresión distinta con su padre y la diferencia del otro por eso es que la diferencia de la experiencia a diferencia de la experiencia porque realmente no se trata del aspecto cognitivo del aspecto emocional en el sentido de que la emoción expresa cómo me siento pero el aspecto del sentimiento es cómo me componico y me siento con el otro o por el objeto el objeto puede ser tan simbólico como que tan impute en una pierna cercana tan impute en una pierna cercana que tiene una pierna cercana pero no perdida no solamente tiene otra reacción de la pierna cercana y de la pierna cercana aparte, esa pierna también es difícil que sigue en su parte que el primero de los ojos que sigue moviendo la pierna cercana es difícil que se denierta de la relación con el otro o bien esa noción de pertenencia es una noción que está siempre en el mundo inmite sentimientos como las personas en la confianza o en el cuerpo o en el cuerpo que puede decir no me voy a poder aceptar a pensar en un grupo por eso pero no voy a poder aclarar mientras que no tenemos los aspectos entre Analytics y el sentido de la situación y la violencia que no la crees, presión, la violencia, condenados a los ejemplos de la violencia política y cognitiva. En esa circunstancia, esto sirve también para el desarrollo global. Porque el mundo no quiere conmigo, no quiere conmigo. No quiere conmigo, no quiere conmigo, no quiere conmigo, no quiere conmigo. O sea, que eso se contiene con el Estado de la Iglesia y dependía de la Iglesia. Depende del contexto, indudablemente, que el contexto no es más específica de la Iglesia. ¿Cuál es parte de ese contexto? ¿Cuál es el contexto de la Iglesia? ¿Es el contexto de la Iglesia? ¿Sí? En el caso de una persona que te ha insolvido y no desaparecerá posiblemente en el futuro y ya llegando al entorno que salga de ese puede desarrollar pensemos un caso nunca distinto como los niños a lo que dan los niños son yo lo he visto una mamá que tiene dos hijos y sabe que uno de los dos es otro no le habla cuando le da todo pero si le habla al que sabe que no es otro y yo le pregunto si le habla al que no es otro y te está entendiendo las palabras buenas amigas es que no solamente oye también ve ve tus gestos y eso la noción y el gesto forma parte de esa violencia que él se da cuenta que si le hablan a uno que no le hablan a otro aunque no si se da cuenta de que él tiene un trato diferente no voy a decir es diferente porque el niño no lo vea pero es indiferente y es naturalmente que se ha desarrollado puede o no tener esa explicación o puede hacer una explicación que se ha desarrollado punto y deberíamos no, se lo podía es una experiencia o una vivencia donde las emociones los sentimientos y las reflexiones nos llenan a aprender modos de comportarse entre las personas fuera del contexto no existe humanamente hablando la posibilidad de operar pensemos los que son los que son los niños abandonados en el bosque llamada y hermana recontados en la iglesia por el sacerdote el caso de Víctor de la Virgen reportado por pero fuera del contexto humano ese es el que nos venimos el entorno humano no es el entorno nada más de otro que si no es de armadura nos pondríamos muy detenido porque ya bueno también entra el ambiente el calor la temperatura la inciencia pero vimos que está hablando del entorno de ese contexto una lengua unos valores unas creencias unos sentimientos que se separan por ejemplo una mamá que le pego y lo mismo es más mal visto que asesor en ciertos puntos pero algunos dicen que la educación es el golpe con el impacto que la función entonces depende de factores culturales la letra con sangre por ejemplo la letra con sangre entra que ha sido una reacción clásica de la educación muchos maestros que entre más recorren alumnos son iguales entre más exigen a un alumno es mejor ese maestro ¿quién sabe? puede ser más que dan malnacia más fascista pero no necesariamente es mejor lo sé creo que el arte de la educación es el arte de la seducción cuando tú comienzas a loco de ti puedes decir está mi pinche loco pero lo que es yo lo voy a realizar ¿quién se diría que el seducrace a la edad? eso es un tipo a través de tu lado afectivo también porque si no tienes compromisos en los demás desafortunos con el conocimiento de las armas de la identidad no hay autorizar en el desarrollo que sí está ¿sí? ¿Puedo decir? 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 ¿Tendría que reclamar a trabajar? 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 ¿Tendría que reclamar? ¿No lo podemos hacer? ¿Tendría que reclamar? ¿Tendría que reclamar a trabajar? ¿Tendría que reclamar? copy and paste it into the chat, the Zoom chat, so that everybody can read. so we have the best people here. so if I'm a person, I'm not going to go with that. If I'm not going to go with that, that's what I'm going to say. If I'm not going to go with the mind, I'm going to go with it. I'm going to come with it, I'm going to go with it... aunque a la mujer te pregunta ¿cómo es que hay más que te importa? te invito un café, soy casada es decir, le ponen lo que no se le dice sí, sí, sí hola, pues te llamas, tengo novia yo creo que lo que estoy preguntando pero el contexto le ponen restricciones restricciones que se van abriendo en grados de libertad en función de la naturaleza del contexto si tú le ponen hola, buenos días ¿qué les ayudaste hoy? yo les digo a las personas que si les dices ¿cómo amaneces? porque ¿cómo amaneces? el contexto del mundo es la traducción lingüística fuera de él en orden no tendría sentido lo que te digo buenos días ¿cómo estás? pues la psicología es una disciplina ¿no? ¿no? bueno, el perspectiveso es una disciplina ¿pero si no preguntan un pacífico? ¿se son los clínicos? 32 o 30 o 30 o 32 pues si no preguntes ¿cuál podría ser unоровidad? si ¿no? o no ¿sabez? ¿qué no Hydro? aquí Y a lo mejor tú que lo entiendes, nada se entiende como en otras cosas, de Colombia, pero acá no las entendemos, en que tenía que ir a la gente, y allá no se entiende como en el contexto colombiano, o en Cádiz, que se ha conocido, que se ha conocido, es un concepto despectivo y diferenciativo, mientras que si tú le cortamos, no leamos un momento en la situación sexual. La misma palabra adquiere diferentes significados en diferentes contextos culturales históricos. Luego entonces, la importancia del contexto, en el afecto, de inclusión, aprendizaje y desarrollo, porque de otra manera, no hablaríamos, no opinaríamos, etc. Pero por cortesía para Holbrook, ya acaban mis cinco minutos. ¿Qué piensas de esto, Teresa López? Ok, we should begin wrapping up in Google Hangouts. Everybody remember to mute your mic before you leave Google Hangouts, and then come to Zoom, and we'll resume conference in one or two minutes. No, es que necesito contextualizarlo. Conmigo, conmigo no te da pena. Estoy poniendo muy sentimental. Eso quiere decir que tú sí eres el que tiene un corazón. Uy, sí. La bancaste el corazón. Cuando los antiguos del cliente estaban llorando hace noche. Y ya, muchas veces, la tímida. Estaba conmigo, ¿no? ¿Qué más que miedo? Volte a él y le dice, corazón. Ok. So. So, we're going to get started in just a couple of minutes. But first, I want to apologize for not remembering the daylight savings and the time distinction. And especially because yesterday morning, I had to go and look and make sure that the daylight savings and Moscow and Albuquerque because I do a Zoom conference with them on a big morning. And I just didn't think about it. And so, I'm sorry if I threw off Manuel's scheduling in the seminar there. We'll do a, I'll do a chat. It doesn't have to end right away. One thing, if it fits into the schedule there that we might do is to have a Q&A afterwards so people can type questions into the Zoom chat and then I will attempt to answer them. And when I don't know the answer, Manuel will. So. Okay. Well, I hope that everybody had a good experience in the Google Hangouts and writing your two sentences. This topic, Parashivania, is a really important one in Vygotsky's work but it's one I think that has not really been explored very deeply and I admit that I'm guilty of that as well even though Vera and I were early on had an article that really brought that concept forward and it's one that I've been thinking about but having to prepare this, this presentation and also this week it was very, it was ridiculous that two of my doctoral students, Sarah and Natasha you've seen Natasha's Russian etymology in the videos they both had dissertations on Parashivania and so they both passed and served with distinction so congratulations to them but it also helped me think more about Parashivania and using our approach, Vygotsky's approach we need to look to the origin of affect usually, and I would imagine this probably happened in your Google Docs you start thinking about definitions and so before defining and coming in with a definition let's just go back to our good friend One-Eyed Kerry and see how affect develops with One-Eyed Kerry so we've got information and energy patterns all living organisms are constantly going through their IEPs and so the special education teachers are the ones who are chuckling in this country an IEP is, what is it instructional, individualized education program and so this information is coming in and then it's sense and in that sensing is also transduce and that concept of transduction is very important it's the way that energy is being changed so that it can be taken in and processed by whatever organism it is another way to look at it is it's changed into the language of a particular organism once it's taken in then this processing starts taking place of this information and a key piece of that processing is does this feel good or bad positive or negative plus or minus I guess I should say that you know there could be a neutral in there so that if One-Eyed Kerry finds a perfect space to just hang out she could chill for about a billion years and then change starts taking place but this is an ongoing process and everything that's coming in to some degree or another will be have a positive or a negative the words good, bad carry other connotations so after this processing takes place then there's a response what do you do with this information how do you act and the way you act they're going to act it is what do you need to survive this is fundamental to all life it's built into the whole life process so affect this good or bad is built into how every single organism needs to survive and that's so it's fundamental and then this all of this it's a process it's an ongoing continuous process so it's the affective process and this process then is constituted as a system so different organisms will have different systems that are they're using to affectively respond to the in from the environment and then there's this concept of an affective state when you think about it it's sort of like disposition or mood and the state is what is a particular organism's affect at this particular moment in time and that moment in time could be a long time if there's something like depression or some affect that is profound that state exists for a long time but it also changes very quickly so that in classrooms people's affective state can change whether they're doing math or English so and let's let's look at the concept of Parashivanya and Kari so the etymology of Parashivanya is the Nikub is that how would you pronounce the Z Z Z H I T no the Z H I T Z have to be careful with that one because Jit is a part of all organisms so we have the Jit to live and the the motion and that's exactly what's happening here with Kari in order to live Kari has to move Kari has to act in that environment and so that's a key that's when we look at the origins this is the origins of Parashivanya because Parashivanya is really talking about the affective process we'll get into that a little bit Bogatsky relies quite heavily on Spinoza in his it's one of his last works on emotions he quotes Spinoza quite a bit so Spinoza says first the etymology in the Latin affectus and you see again here disposition mood state of mind or body produced by some information from energy and patterns some external influence and one thing to think about affect too that energy is also internal you're getting energy from your own body that is affective as well so it's not just outside coming in it's also inside in the internal so Spinoza says Bogatsky uses this quote two or three times in his unfinished book on emotions as affects I understand states of the body that increase or decrease the capability of the body itself to act are advantageous to it or limited as well as ideas about these states and when Spinoza says body one of the fundamental pieces of his philosophy was the brain mind unit that's something that was fundamental to him and so here when he used his body I don't know what he wrote in Dutch or what he wrote in but it would be interesting to look and see but his whole theory of body and mind so let's just look at a couple of things here increase or decrease positive negative advantageous and then action and so these are fundamental pieces of affect and then I want you to look for just a minute at the section in green and then the section in red and in your head tell me what the difference is between them okay I'm a pretty good mind reader and I could tell that most of you were thinking well what's in green is looking at affect ontologically we're looking at some affect as it exists what it is as it exists what's in red is the epistemological approach to affect our ideas about it we then by having ideas about it create affect as a phenomenon that we're going to then examine but that examination doesn't get you to the origins and the whole process of affect and typically it's the epistemological approach that almost everyone uses in looking at emotions and it was something that Bogotsky argued against he said we need to understand both so I just wanted to underscore the importance of affect for Bogotsky this is the slide you'll see in view number 11 but what I've represented here are the planes of Richard Boyer Mishling and so that and that translation in the Russian is sort of the speaking thinking and that way I've captured it this and within this discussion Bogotsky poses the question where do thoughts come what lies behind speech what lies internal language and what lies behind thinking and he says affect and volition so affect is that is essentially central of God's peaceful theory and it's interesting with volition and another word for that is will for man asks a question of will in his questions and this was a big discussion between Descartes and Spinoza three doctors the characters that would be for free of will Spinoza said well yo le digo okay people should make y aseguró que es muy bien, porque escucha la conversación. Muy bien, yo le digo con todo. Pero esto es lo que Spinoza dice. Lino se me hace cansado y me hace tiempo cuando me hablo con él. Spinoza dice que todo lo que pasa es que no me contestes o que digas que no puedo tomar el tratado, porque si no me deja estar aquí. Gracias. es de Lilia Susana pero tiene aquí el domingo ok, corner lock everybody is picking up your discussion so somebody down there has got to put a mute on it I'm sorry Lilia Dominguez Lilia Lilia needs to es complot de Lilia I'm sorry ok ok, sorry glitch so all things proceed by a certain eternal necessity of nature and so Vygotsky quotes Spinoza saying free as opposed to free will free necessity and if we think back to the first couple of weeks when we talked about what necessity means it doesn't mean somebody needs it it means given these conditions this result will necessarily happen if I drop stop this remote control necessarily it will fall because of the condition and so he's saying that nature then it's the necessity within nature that is really what we would say free we are free within the limits of the input the rules of nature and the physical world principle it's an important distinction between those two ok so we revisit we've looked at Carrie we'll come back with Nobo or Bonobo and she's still wondering how did humans get consciousness we've had it for a long time and so she has the same pattern as Carrie the sensing and the transducing are different because her sense organs have developed and she's getting in a lot more information and so in this whole process with the development of the brain mind she's capable of judging feeling in a more qualitatively different way and she will then have an affective response so if we look at affective systems as a whole we have the internal system that Nobo has but that internal affective system is very much determined by the affective system that the mother has that they're sharing an affective system and that I think this picture of this mother Bonobo and just a little facial expression and everything really captures the whole concept of maternal care and so that's an important part of the development of affect for the individual for humans and for Bonobos then there's then there's affective system that exists with the social group so amongst the Bonobos which are organized with women maternal group or female who are determining how that social group functions and the affective system Bonobos have is very much one that's based on care and on what's good for the commune the group is good for everybody in the video in Holbrook's videos with her story I have a little clip in there of two Bonobos that are in cages and one Bonobo has the ability to open the door to the other cage to let the Bonobo in if he or she wants to so the caretaker brings in food and puts it into one cage and instead of eating food the Bonobo goes and opens the door so the other Bonobo so this is the way that this society and this social group the affective system for this social group is set up and I'm very much convinced that it was that kind of social organization that early humans had that allowed them to make this a leap so then when we're looking at affect we're looking at both the internal and its relationship with external systems what should come up is that between this external system and the internal is perishivany and that's that when Bogazki talks about it being a unit between the individual and the environment the environment is very much made up of the external the social affect affective system and so when we look at harishivany and he talks about environment we tend to think about the physical environment but it's the social environment and the affect in that social environment that's hugely important in the development of the individual affect of then we look at this with the early humans and the whole sensory transduction all of this has been qualitatively changed by the development of the use of fire and eating meat that produced the proteins broke down the proteins so they could be digested so that the neuronal development could take place the brain uses some place between 20 and 25 percent of the total energy for the blood this little three pound glob and one of the key things with all living creatures is metabolic efficiency you're getting energy in you've only got so much energy that it's going to help you to survive so you want that use of energy to be the most efficient and so for humans because they got so much more protein they were their neuronal development was a lot more advanced than novos and while primates had to spend a lot more time getting food to get the energy humans spent a lot less time and then they could use the other time to explore change and understand their physical natural environment so if we look at the humans we have a new character here this is Hugh and Hugh and I actually share the same last name this is this is this is is baby human and so Hugh has developed an individual system and is very much affected by the affect of the mother and by the social group and I want to talk a bit about the social affective systems because I think it's a hugely important thing that is fundamental to who we are and what makes us human and to the concept of parishion because this intersection here is really where parish of I exists so it's not just the individual affective system it's the family and then a social affective system and when you think about that in the classroom we all are establishing a social affective system in the classroom as teachers and that's an important concept to think about because it's not just a question of us finding out the parishion of each group it's us creating an environment in which the parishion of all students can flourish and we don't want to look at it just as this little oval here that that's where it takes place because parishion is the whole process my parishion is changing rapidly with the lack of cooperation from you know and so we will dance through that again I could have just skipped abidya is vanya is the it takes place throughout the affective system it's not just at that intersection and this whole thing is based on mutual understanding and that's big big concept is in Vygotsky's theory the conceptual understanding that's mutual and that's the foundation for all language so with the social affective systems one way to look at it is as a living organism that things are positive or negative for that social group the survival of that social group and then there's a judgment on what needs to be done as a social group to survive and this holds for all forms of animals and as part of this survival there's a development of social norms that's allowed not the mores and the taboos and then with those these get codified in human society systems into laws codes and then enforcement which often leads to punishment and so if we look at the history of the development of the broader human affective systems we could start with the early humans where I've talked about the importance of care and the communal good that changed significantly with the Greeks with the private ownership development of the patriarchy feet of matriarchy development of the nuclear family and then the whole state apparatus and I in the video in Holbrooke's videos on her story looking at women's role in the development of humanity I do a focus quite a bit on what happens with the change with the Greeks and private ownership ownership one of the big things that happens is that there is oppressed and oppressor that with the state the state is in the interest of the people who own the herds the larger fields and what the Greeks did was when the fields got they started expanding agriculture and domestication of animals they needed labor power so instead of killing their enemies they brought them back as slaves and the slaves became part of the household the word for slave actually I mean word for family actually comes from slave and so women at that point of the owners were kept in the house in Greece because they couldn't vote and they didn't want out of the house because the patriarch wanted to make sure that the son to whom he's passing down his crops and herds is his and so with this switch from the patriarchy to the patriarchy there's a class that rules and that's an important concept because and then when the German kingdoms came and defeated the Roman Empire and feudalism was put in place and led to the dark ages and and then with the development of capitalism and colonialism there's an affective system that goes along with these ways means of producing food and a way to look at any society and development of any society is look at the role of women and children and one of Engel's very first book was the conditions of the working class he did this in-depth ethnographic study of the working workers in Manchester and it's a wonderful complete study of how to do ethnography and what happens with this particular system is that one big expense is giving the workers enough food to keep them alive but you can pay a child and you can pay women less than you pay a man so they begin using children 10 to 14 years old with these machines and they would work 10 12 hours a day with hardly any pay if pay at all and the owners would say well I'm providing them with food and shelter a mat next to their machine and a bowl of ghoul and that's the foundation for this particular economic system and so the affective system that is in place is one that reflects the affect of those who are controlling the system and then you know how is suppression justified it gets written into law and academics play a big role in justifying the way things are the when the institutions are written and there's democracy there's all kinds of fancy words that the theories that the academics come up with about democracy but the reality is that it's a democracy of one group the people who are rulers and it still holds true today and it's interesting Carl Linnaeus was a Swede in the late 1700s who developed a taxonomy of all living things he based it on Mendeley's work on peas but he looks at all of life and so at the top of this hierarchy he puts the white European male but there's one thing left out there and that's white European male from the ruling class because the serfs the male serfs were not at the top of that hierarchy and so it's important to think about this concept in today's world where we're looking at questions of gender and privilege and race and then thinking about the white European male and separating it from the concept of the ruling class or for the ruling class fundamentally changes the whole theoretical approach and that aspect gets left out in a lot of the studies academic studies and even though there's sort of a nodding recognition yes class makes a difference so we looked at it the effective what happens with the social affective system where we go from care to communal good and morality this communal good at the beginning of Marx called this primitive communism in very early human social formations because they were based on the communal good we go from that to green that's not just a human aspect it's part of this it's a fundamental part of the economic system and it's not what's good for the common good it's what's good for this class today the billionaire class and we go from a moral to an immoral society we've seen some example of this immorality first of all in the fact that we've got a small percentage less than 1% of the world's population owns as much as the bottom 50% me that's immoral it's also immoral if somebody trying to feed their family steals a piece of fruit and then gets thrown in jail Marx actually did his first paper on wood because the peasants would go out into the woods there's this area that an aristocrat would have miles and miles of the forest they would go and collect the kindling to keep their houses warm or to cook their food the aristocrat said no that's ours so Marx wrote a paper and there's actually a lawsuit about it but today we see that a a great Boeing is producing weapons of mass destruction being used around the world makes a decision that we have this safety feature for the 737 but we're going to charge let's charge a little bit more for it so they go and sell it to a poor country like Ethiopia and say well there's this additional feature right here but it's going to cost you this much and so Ethiopian said no that safety feature was what would have prevented those two planes from cracking that's immoral and now I will step off of my soapbox and we'll look at the role of meaningful languaging and here there's a familiar slide where we talk about how early humans got language of the individual words and those words then develop into through generalization they develop into broader more abstract concepts and I think it was Ann raised in one of her in a post this question of abstract thinking and we'll get into this more next week but this act of generalization starts with the animals generalize but with humans starting to use the first words those words are a generalization and generalization is an aspect of abstract thinking so all children and have the ability to generalize are using abstract thinking but Vygotsky was talking about it in abstract thinking where you are aware of what you are thinking and those kind of art and it's this conscious awareness of your own thinking process is very closely tied into your awareness of your own parashivan so if we look at this structure here and we just look at two individual I think the word for grinding food and the word for cutting food and I have these two different words when the early humans first had these words and this is a process that goes over thousands ten thousands years so they use generalization and this is where metaphor comes about standing for something else this erg stands for is a metaphor for this object and function it's important always to think about the function they didn't at that point have the concept of the rock it was a pre concept and this is a process that children go through as well just because they have the word doesn't mean that they have the concept that was a point that Vygotsky quotes Tolstoy on so what they have to do instead is really look at the characteristics of whatever it is that's represented by that sound and then begin to develop categories and all of human thinking is based on developing categories it's understanding how nature works how the world works they do that by creating categories of developing characteristics and categories then the concept tools for cooking can come about and that is a big step in generalization this is the same sort of step that takes place with humans where purpose and function we often leave that out when we think of category as objects we're going to categorize objects but it's also categorizing the purpose of something so if you're going out and your category is something to protect you from the rain you've got an umbrella you've got a hoodie you've got a notebook you've got a garbage sack so all of those are under the category of things that protect you from the rain even though it's objects they're very very different so we want to look then at always look at anything we're talking about as internal and external because there's categories and concepts that are external that are part of human understanding of concepts and categories but then there's individual concepts and categories and each one of all of us has developed our own system conceptual system and that conceptual system is related is related to the external system in which we grew up and so there's oftentimes a tendency to not look at the distinction so you always ask the question with this concept am I talking about what's going on inside the child's head or outside so if we look at languaging and the concept of emotion so the out here an emotional an affective response is taking place you can look at the guy who's sort of kneeling down he's looking up now wonder what's going on in this person's head wonder what kind of affect he's having and there's just a word that comes related to the throwing of the spear and so having that word that other people then come to understand as representing an affective response they develop a preconcept of it but again you've got to go through the process of what are the characteristics of this response and how can we create categories with affective response and so then the concept of meaningful world for affective response comes and the humans begin to understand this as meaning what happens to affectively when throwing a spear at a predator or another predator a threat dinner so again we look at the purpose and function and the levels of generality and in looking at that then the concept of emotion comes this is something that comes a lot later the Greeks didn't use the word emotion to talk about what we consider emotion they used more the concept of passion and so when Aristotle is talking about it it's more about the passion as opposed to the modern use which didn't start happening until 1650 so but there's then as you step up these levels of generality the concept of emotion came when people put a word that was supposed to be a category on a perspective and as I mentioned earlier they make us aware of ourselves as conscious beings so then how do you look at emotion and I'm sure on your sentences you all define emotions and emotions is it's a very broad ambiguous term concept where where do you look for emotions well there's a lot done on that the emotions are get hardwired into our bodies into our brain and they look at these studies where they'll show pictures of something that's supposed to make somebody afraid and then look at some brain circuitry but you show that same picture to somebody else or the same person the next day and that brain circuitry is going to be different because it's not registering there's no circuits for emotions and this is something I just recently learned for myself in one of the videos I don't know if you've run into it yet but I mentioned Jacques Panksepp who had seven different emotions he's a very serious neuroscientist and he was he was his big focus is subcortical origins of human emotions I sent him an email in a book that wasn't until the 1990s that people really started looking at the subcortical origins of human emotions and so I wrote him an email I sent it to him when I was down in Kornavaka doing their seminar down there and I said Drogatsky was writing about the origins of subcortical subcortical origins of human emotion back in the 1930s and said a quote he said just that and he said I'd better read some more Drogatsky but unfortunately he died just very recently but his theory is incorrect there are no neuronal networks for emotion and what they've done is this person Paul Ekman did a massive study of people all over the globe showing them pictures and then having them register what emotion they thought this facial manifestation was representing and so he came up with six emotions based on these faces anguish disgust fear happiness sadness and surprise but if you're looking at an affective response as it's shown in some kind of facial expression or physical body reaction you can have something like crying you can cry when you're sad you can cry when you're afraid you can cry when you're happy so that does not capture emotions and I won't go into depth but there's a woman Lisa Feldman Barrett who's written a book How Emotions Are Made and she's done some amazing work on looking at the circuitry using most advanced brain image techniques but she also looks at the construction of emotion how emotions are a human construction and says that babies and animals are not born with emotions and I make a statement that a number of you will have a visceral response to that I'm wrong my claim is that that animals don't have emotions I mentioned this to a good colleague a friend a colleague of mine the other day it was right after Sarah's presentation for defense and we were chatting she asked about the seminar and I said it was nice because it was on Parashivania and emotions and I said I'm going to say something that we're going to disagree like most people disagree animals do not have emotions you can see your body language I disagree I said you're not alone in that and because she's a good friend I said another way to respond might be why do you think that and that's a really good lesson for all of us all of the time especially in academia where you're you know I'm right and you're wrong and when somebody comes up and gives another opinion our tendency is to martial our defense arguments why they're wrong and then there's no real discussion and she sat and I chatted this and she said yeah that makes sense and the reason I say it is that emotions are this concept of emotions is a human construct to try to describe humans affective responses and especially through the use of language and that for us to take that and impose that on the animal kingdom this book by the way this is her website and she's got a number of videos TED talks in there but in this book she also has what she calls web notes and I think there's like a thousand little places you know URLs where you can click in and get a short little video or to get a reference so I can expand a footnote and so then I first run into her walking my dogs and I said sorry girls you don't have emotions and they were flying with it and so they said we'll come up with our own words for our own affective responses and so in there she talks about the importance of categories and so you know to take this concept and impose it on animals just doesn't make sense they have affective responses and I wanted to just touch briefly on the translation in the English and I'm not sure in the Spanish it translated Parish Divanya is lived emotional experience which is very inadequate you know the lived experience it's not much of an experience if you're not living and it's not just an experience it's a process and it's not emotional it's affective and affect emotion art concepts emotions are a part of affect but they're not equivalent to affect and so a better translation I think in my Russian students can help on this I think would be that Parishivanya is more affective process that's what it's talking about it's an ongoing continual process and there's times where it's sharper where there's very negative and trauma and then what happens with the trauma and leaves looking into that and how that then can shape a person Parishivanya for the rest of their lives and then what can we do about it and we get students coming into our classroom who are going through some sort of trauma and what we can do is offer the kind of affective learning environment that can help them so we looked at your you know humans in that process early humans as a species and again anytime you know Vygotsky always talks about what happens with the species and then with the individual and so a child doing this is going through the same process as early humans were doing with their work for rock and so doggy is part of the whole affective experience that the infant is going through and that affect then is a part of languaging it's a key piece affect and languaging are key so the thinking languaging system not only has meaning at its core it has affect at its core and that's an important thing to keep in mind so when the infant sees other doggies and they begin developing characteristics of their you know the pails furry not a kitten and they then start developing categories as well and so that in that process doggy is very much a part of that of the affective experience but through this process of generalization the word then is abstracted from the sound and it becomes meaning and this is the internal meaning that Bogatsky is talking about it's the internal structure of the sign operation of language and I prefer he uses system all the time so it's the internal system there's an interesting concept that's tied in with affect and how the brain works Lisa Thelman Barrett like a lot of neuroscientists call it prediction but I prefer the term anticipatory priming because prediction makes it seem like you're conscious of it and you're foretelling the future anticipatory priming is different because that's something that's taking place at the neuronal level so noble gets this information in and instead of that information let us say it's vision instead of that information that coming in through the light ways instead of that information all going back to the visual cortex to get processed in order to make a judgment to lead to action because if that happened the noble would be dead there's not enough time and so all organisms then from the very beginning develop a process of short circuiting making the line from when it's coming in to action not have to go through this whole process and this is where those neuronal networks that we were talking about in the survival guide those neuronal networks then get set up and through experience and through genetic and social interaction those neuronal networks begin to or they become primed and anticipate what the message is going to be Feldman Barrett uses an example of a baseball a pitcher and a batter and if you're actually looking at the ball and determining what you what you where you should swing based on your vision of that ball coming over you don't have time to process it and so there's anticipatory priming of where this ball is going to go and you have to take a swing before it gets registered in your brain she gives an example that's interesting but it's a controversial one and that is if you're out at a soldier in a combat zone or you're a police officer in an area where you think might be shot there's anticipatory priming that's taking place in the head of holy food when they're in certain areas and so but if somebody waits and sees the gun it's too late so what starts happening is the brain starts kicking in and you're not processing what you're seeing you're processing what the priming is telling you so if the priming is telling you that that person has got a gun and is holding that is what your whole judgment processing takes place and you shoot and it's it's a difficult situation but it's an example of that anticipatory priming and emotion affect are is key to that anticipatory priming because all organisms are constantly reacting to the world through an affect process and so that affect is then determining the anticipatory priming as well and so the idea is to respond as quickly as you can so just to illustrate the what happens with the anticipatory priming with Milbo and Hugh they have developed their affective systems and these are very much a part of this survival guide this neuronal network that's dealing with concepts and conceptual understanding conceptual understanding doesn't just mean that you consciously understand the concept you can understand it an animal develops a concept of size and fear and fire and that and that becomes part of it and then there's some people who say well you you're showing anthropomorphism if you deny the Bonobo having similarities with Hugh and my my argument is is that we're guilty of anthropomorphizing when we impose human emotions concepts of human emotions on the animal kingdom there's also something anthropopanilism which is something that the that the people say there is absolutely no relationship between the animal kingdom and the humans as far as affect goes this is very very prominent it's like that humans are so special that we can't we didn't come from anywhere we were very very special and we don't have our roots in the animal kingdom because that just seems obscene to thinkers throughout the centuries and so Bogatsky says it's important to not be guilty of either one of those that we have no nothing in common so I'm going to finish up here on the chapter six on everyday concepts I like the word preconcepts better and I think that if we look at it with individual preconceptual understanding and the human conceptual understanding with human conceptual understanding we're talking about the understanding that humanity collectively has and this the individual rises up what they their understanding rises up but at the same time it gets cancelled out and here again we have a good example of Alfhaven where it means to raise to lift up it's based on the individual preconceptual abolish it it means to to annul it the individual preconceptual understanding doesn't hold but then we keep it that which a child does develop for their first six seven years is something you can hold on to there's a good example of this where this first grader kindergartner came home and was telling her mom about what they learned at school and she said we learned that the earth was round like a pancake so taking their preconcept and the human concept and a lot of education especially well even getting up in the higher grades is sort of looking at what is that clash between the concepts that they've developed individually and the concepts that we have that here sorry oh they go to school and they get a systematic approach to understanding and again this is something that is dealing with the run through this again but what it's what it's really looking at is whose understanding is it whose understanding is coming through our educational system where does it come from it comes from on high from the federal government and most of the people who are making those decisions have never been in a classroom as a teacher and yet they're selling their setting policy and what is their biggest motivation profit example in Albu McCurkey talking to the director there was a couple of years ago of the department of language and cultural equity she said they got $78 federal money to help English language learners $56 went to buying test materials for standardized tests $11 went to teacher preparation for taking tests I got some mathematicians here how much does that leave over a few $10 or so for the needs so that money is all going to these billionaire corporations instead of to the students who need it the most and so this understanding this social understanding it's part of this system and there's a challenge all of us are facing working on this is how do we take a curriculum and a way of thinking because the way of thinking is that this system is the only system the best system and you can't question it you shouldn't question it and it's in that context that education takes place and the morality is passed along and so it's important for us as teachers to see how we can carve out within these systems we can carve out safe spaces for our students so that we're not hurting students a lot of hurting is taking place in the educational system in this country and I don't know if it probably went through too quickly but I think that instead of looking at the zone of proximal development we can look at the zone of proximal understanding development tends to be more of the big stages whereas understanding is taking place constantly and we have to look at knowledge versus understanding you can go through the entire educational system by recurgitating knowledge facts and what the teacher wants on the test without understanding they get perfectly good grades and you can have knowledge you can have without understanding you can't have understanding without knowledge and so that's an important thing to think about as we're teaching are we teaching knowledge are we looking for regurgitation of knowledge or are we having students apply the understanding and understanding means taking a concept that you learned in a particular situation and applying it elsewhere and you begin to work with concepts and Nina in Moscow pointed out before I had the individual pre-conceptual understanding and she pointed out it's a change it's constantly changing from the pre-conceptual understanding to conceptual understanding and it's important when we think about what 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 ¿Puedo escuchar bien a nosotros? ¿Nos está escuchando él? Ya ves. A decirle que está confundiendo desarrollo con un visaje. ¿Undertandium es? De él es para todos. De Hilda. Es que su señal ha estado mal desde... Es que cambiaron el horario. No, pero es que... No, no mal, es que es una provocación. Están ahorrando energía. Están ahorrando energía con el cambio, ¿verdad? Es una provocación, José. Ah, bueno. No, pero es la velocidad de su conexión. Ya se me cuenta. Sí, desde hace rato. Lo que pasa es que aquí marca su señal de conectividad. Y desde hace rato está entre amarillo y rojo. Y de hecho hace rato... Hace rato provocó... Este... Proyectó el... Este de que su señal era... Sí, pero... Lo que haría es que se fracenía, ¿no? Depende de qué. Depende de... A veces... Este, por ejemplo... Cuando... Hay mala conexión, lo que hace es que cierra el video. No transmite video. No. Ok. ¿No puedes ir conmigo a ver? Aquí o en la casa? Ah. Entonces hay que cerrar. Sí. ¿Puedo escucharme ahora? Yeah. So I don't know whether you all in Cuernavaca wanted to do some questions over it, but hey I didn't know, that's what happens. Alright, well sorry I went on so long, I know that this is, it has some technical issues, we got a different start, but this is a topic that I'm very excited about because these are insights that I've gotten over the last couple of weeks. And so it's really, the seminar as a whole has really helped me to gain a lot deeper understanding. And so in trying to get that understanding across, I went on and if maybe next week Marco can make sure that I don't have a soapbox up here. So it doesn't take it too long. But if people, one of the things that has not really happened with the posting in the groups, is people going in and asking questions or making comments on the zoom presentation. And so I've just dumped a lot of information. And it really helps me to see what it is that is sinking in, what something that isn't sinking in. And so if you go into zoom, and you can do that for us to wait, do that this evening. There are three questions and comments, it'll take three or four minutes to do. Alright? Okay, Puerto Vaca. Yeah. Thank you. Bye. Goodbye. Bye. 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 va a haber un periodo donde vamos a dejar también ya las conexiones para trabajar nosotros. Yo les recomendaría que, aunque el programa nos va a veces a arrastrar un poco en los temas, pero sí que no perdiéramos de vista, sobre todo este último video que presenta el rique, que ahorita nada más presenta los elementos más centrales, porque estas discusiones van a ser muy importantes para entender la relación entre esta teoría de la psique con el tipo de actividad que hacemos en la escuela, o con los procesos de comunicación, o con los procesos de entendimiento y de aprendizaje. Entonces, creo que sería importante ver ese video. Y bueno, cerramos esta presentación. Y en menos de 5 minutos. Entonces, yo me apuro para que en los últimos 3 minutos presente yo algo en lo que vamos a estar de acuerdo. Bueno, el esquema estaba el último, ese esquema, dejémoslo por lo pronto. Entonces, teníamos, no estoy prejuzgando todo lo que dijo de emociones, afectos y demás, porque valdría la pena discutir su definición de emoción, además, y de afecto. Pero fuera de ello, lo que no cabe es que esa relación inversamente proporcional entre intervención y desarrollo es la clave de cualquier contenido educativo. De cualquiera. O de cualquier relación familiar. O de cualquier tipo de contenido de aprendizaje. Puede ser que la abuelita quiera enseñarle a cocinar. Yo me acuerdo cuando le pregunté una vez a mi hijo, ¿cómo le hago para hacer? Fue a mi, fue a su mamá, que le dije, para hacer una crema de nogada. Para chiles de nogada. Me dice, le echas esto, esto, tanto, y le echas una copa, una copa coñaquera de Jerez. ¿De cuál Jerez? Jerez dulce o seco. Ah, caray, eso no lo sé. Yo le echo Jerez siempre. Bueno, vamos a echarle de tío Pepe, que seco. Una copa coñaquera, ¿segura? Segura. Luego, luego, mandó a mi hijo. Dice, mamá, no seas tan literal, le dijo a su mamá. Una copa coñaquera es la grandota. Él le va a echar la coñaquera. A él dile mejor una copita, porque va a tener que ir la tequilera. Las instrucciones no son muy precisas. Una vez también me dijeron, muévele a este espagueti para que no se pegue. Pues yo me pegué a la estufa, porque no piensan que yo no voy a estar parándome cada rato del lugar donde estoy a la estufa. Pues me le quedé y me le quedé moviendo, quedó como un engrudo. Naturalmente a mí no me dijeron cómo, me dieron la instrucción. El problema de las intervenciones son precisamente eso. ¿Cómo doy la instrucción? El ejemplo más clásico de César Paul. Una maestra lo busca porque quiere que escriba un libro de su método de enseñanza del inglés. Dice, es muy efectivo. Dice, ¿y cómo lo escribimos? Dice, yo le dicto todo lo que hago. Dice, le hago una propuesta, la videograbo y copio lo que usted dice que hace. Videograbo una secuencia didáctica cualquiera. Pues videograbó y comparó contra lo que le dijo y la maestra nunca hace lo que dice que hace. Si un alumno alzó la mano, ya cambió toda la planeación de la clase, porque la pura pregunta lleva a que la maestra tenga que elaborar una readecuación a la intervención. Pero ella parte de algo que ahorita voy a, que César Paul llamó los conocimientos compartidos en el aula. Quiere explicar cómo abrir un Word. Y dice, ¿tiene frente a ustedes un teclado? Hablo de mi época. Bueno, de la época de los barrios. Como máquina de escribir. En mi época no existían las computadoras cuando era niño. Pero sí existían las máquinas de escribir Olivetti. Cuando el maestro dice, ¿tienes frente a ti un como teclado de máquina de escribir? Él supone que yo sé que es una máquina de escribir. Y no me pregunto, ¿sabes qué es una máquina de escribir? Él supone, al llegar al aula, que yo tengo un conjunto de conocimientos compartidos con los demás y con él. Pues se los usa para intervenir. Por lo tanto, la intervención, que es la verde, no siempre va de más a menos. También va cambiando la forma de la intervención. A veces es una instrucción básica. Entonces, esa intervención es deliberada y va cambiando conforme va incrementando la competencia del alumno o va pasando del nivel próximo a nivel alcanzado. Cuando el nivel próximo ya lo puede realizar el niño por sí mismo, se convierte en nivel alcanzado y define un nivel próximo. Eso siempre lo decide el adulto, el experto o el maestro. Pasemos a la que sigue, la 3. Y naturalmente el maestro, en ese espacio donde está la X, él tiene que decidir cuándo y qué se debe de la tarea. Es más, él puede decidir, como José Salman Lucho para el problema tecnológico computacional, según mi interpretación, no prejuzgo si es cierto o falso. Yo lo creo. Y si todos tienen dudas, le digo, acudan a Josué. Yo cedo la responsabilidad de la intervención a un par. Ese tipo de sesiones de la responsabilidad ante la tarea implica modificaciones en la interacción y dependen de contextos colectivos y personales. No estoy descontando lo emocional, porque además me cae bien Josué. Si me cayera gordo lo jodería y entonces le diría, creo que la compañera es más sagaz que Josué. Eso pasa en el aula. Y además, si soy maestro y la compañera me gusta, digo no, porque la compañera... Es decir, hay tan factores que no son tan relativamente conscientes, pero que participan en esa toma de decisiones deliberadas. Además, yo maestro forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, tengo que asesorar tres puercas tesis. Tengo que hacer que se titulen. Si no se titulan, yo pierdo puntos también. Es decir, mi interés puede ser espurio y legítimo a la vez. Es legítimo porque es importante que se titule aquel sujeto. Pero es espurio porque también le bajan puntos si no se titulan. Es un sistema que envuelve a ambos. Un sistema de relaciones de dominio-subordinación justificadas o no. Donde él además tiene que hacer su currículum, actualizar el CBU del CONACYD, mandar si le cambian el formato de estíbulo. Es decir, él tiene que cumplir horas frente al grupo, tiene que dar pláticas, tiene que hacer... Lo que hace el maestro también, a él le interesa que el alumno aprenda. Porque si no lo hace y no termina esas cosas, en carrera magisterial los que estén en su evaluación uno o dos, les va como en feria. Carrera magisterial es un sistema que viene a influir. Y eso no está contado en esa relación didáctica. Pero cuenta. Porque entonces el maestro ya toma criterios para reprobar a tantos o no tantos. Porque si reprueba más de los que merecen básica, le bajan puntos en carrera magisterial. En cambio, en superiores caché, sea reprobador. Y más en posgrado. Porque esa es una carrera con obstáculos y con francotiradores. Y si llegas el último te puede disparar. El problema es, hablando de niños, el nivel de intencionalidad y de propósitos deliberados para alcanzar un objetivo en la escuela es distinto que en ustedes. Claro que ustedes quieren acabar, pero ustedes siguen preguntando al maestro cómo quiere que haga el trabajo. Porque el maestro, además, si no lo haces como él quiere, te jode. Entonces la pregunta más saludable es cómo quiere que lo haga. Eso implica, por parte del maestro, ceder porque él considera que cierto alumno ya alcanzó el nivel y entonces le cede la responsabilidad de la tarea. Haz un cartel póster para un congreso. Y ahí va Manuel con el doctor que iba a congreso. Es parte de esa dinámica tanto en superior como en básica y en educación. A ustedes sí, porque todos sus proyectos son de esa naturaleza. No importa si es de efectología, si son sordos, si es matemáticas, si es inglés, el problema es centralmente inglés. A mí me gustaría, aunque lo retomemos más, pero para cerrar, presentar otro modelo que es similar al que está, o sea, coincido en la interpretación que hace Enrique, comentábamos que nos parecía que no podemos sustituir el desarrollo por entendimiento o aprendizaje como plantea Holbrook. Entonces voy a compartir una… después vamos a retomar estas… tanto los esquemas como la discusión a más detalle. En el video si vienen bien hechos los esquemas y completos con colorcitos y cualquier… aquí viene… bueno… coste, para que no se sienta apantallado por mi presentación… claro… siempre… ¿Quieres… ah, sí… bueno, la voy a… sí… 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 bueno y con esto cerraríamos, nos miraríamos, nos miraríamos en la siguiente edición, nada más terminó esta provocación para la próxima edición… Gracias… … Eh, ya me imagino Nada, nada más que no se ve No se ve Ah, sí, pero Ok, ahí está Ya lo arreglo Ok, entonces Déjenme ver si es este No, no, no No, no, no Estos son recursos Propiedad privada ¿Le puedes disminuir un poquito más? A ver si logran traerlo debajo Ok, bueno, si no, ahorita les digo Bueno O sea, a partir de la interpretación Del concepto Y retomando la definición Central que plantea Vygotsky en Pensamiento Y habla Eh, lo que hago Es tratar de trabajar con esta definición E ir, en este caso Mostrando Los elementos Eh, la frase Más conocida, la definición Más conocida Acuérdense que planteaba Holbrook en su En su capítulo Que hay Tres trabajos fundamentales Donde desarrollan más este concepto Este es Uno de ellos Es una parte Se plantea Que es la distancia Entre un nivel de desarrollo Existente O real Ahí depende la definición Y Un nivel de desarrollo Potencial o esperado Que es esperado Puede estar tanto En los procesos Que planteaba Enrique Sobre aquello Sobre aquello que puede Madurar Aquello que va A madurar O evolucionar ¿No? Eh, como parte De una lógica Orgánica O biológica Pero también Son los desarrollos Potenciales Marcados En un Desarrollo Histórico Es decir La parte Eh, humana La parte Cultural Pero aquí viene Un punto Importante Este nivel De desarrollo Potencial Se sustenta O sea No puede Originarse De la nada Tiene que tener Un nivel Eh, eh Real de desarrollo Y aquí viene Algo que planteaba Tanto Enrique Como Este nivel Real de desarrollo Está determinado Por la capacidad De resolver problemas De manera independiente Mientras que Este lo podemos Observar Cuando dice Determinar Digos Que es Como el maestro O Mejor dicho El investigador El que está Analizando La condición De desarrollo Puede determinar La capacidad De resolver problemas Con ayuda En colaboración Esta zona De desarrollo Próximo Es un espacio De transformación De las funciones Psíquicas Y esto es Muy importante Es un espacio De la instrucción Que se orienta A la transformación De las funciones Psíquicas En El discurso De Vygotsky Que también hay que entender Que él está dando Como decía Enrique Está en un telégrafo Está evitando Desarrollar Toda una explicación Porque no es la función De la instrucción Del maestro Si no es la función Y bueno Y ahí retomo Instrucción De la traducción Norteamericana ¿No? Si no Él está hablando De la educación O sea Del proceso Del proceso Cultural Del sujeto ¿Si? Es el desarrollo De estas funciones Psíquicas ¿Si? Porque está hablando De las funciones Psíquicas superiores Que ya vimos Que tienen que Desarrollarse Como parte De estos procesos De participación De la cultura Estas funciones Psíquicas Su estado Puede ser Desarrolladas O en procesos Desarrolladas Ahí es donde Entra este concepto Sobre aquello Que existe Y aquello Que está por existir O sea Esta concepción Dialéctica Que plantea Holbrook Está presente En concepciones Donde Estas funciones Algunas existen Y algunas están Por existir Y hay otra cosa Esa cosa Es lo que Se está Lo que está Ocurriendo Y transformarse En los procesos De desarrollo Y en los procesos De instrucción Y en la interacción Entre ellos Y dan al niño Estas O sea Lo que observa El maestro Aquí no se ve Hasta abajo Pero es la zona De posibilidades Intelectuales Propias Es decir Ya no está hablando De los procesos Internos Sino está hablando De su expresión En un contexto Para resolver Otro tipo O sea Los mismos Los problemas Yo creo que Voy a tratar De desarrollar Más Esto Bueno Una pregunta Pones dos veces Espacio Y una vez Distancia Alguna vez Discutí Con esta maestra De Cipsi Nuestra colega Doris A propósito De que Y también Lo discutí Con una de las Cubanas De antaño Considerar Yo que Más bien Es el espacio Que es una Versión Que es la que Da don Manuel Cuando dices Una zona De provocación Porque es un espacio Vivencial Y no una distancia En términos De que De aquí va a pasar Acá inexorablemente Bueno Pero es una apreciación Sí Está padre Eso de espacio Porque tiene más dimensiones Muy de matices Me voy a evitar esto Porque ya estamos En el tiempo Pero Que sería La relación Justamente Que se está estableciendo Para acudir A la metáfora ¿No? A la que Estás aludiendo Entonces Es una distancia No entre Lo que es Y lo que va a ser O sea Son niveles Distintos Aquí La situación O sea Utilizando esta metáfora Diríamos que Esto que existe Del desarrollo actual De aquello Que potencialmente Puede ser Por eso es potencial No es lo que está Predestinado a ser Entonces no es Una zona de llegada A como de lugar Es una zona Esperada Esperada O deseada Bueno Depende Sí porque El estado te dice Tiene que llegar De aquí a acá Pero depende Estos dos niveles O sea Acuérdate Tanto Tú lo estabas planteando O sea Se puede dar Lo esperes o no O lo quieras evitar o no Sí claro O sea Ahí está la metáfora De Requierde ¿Por qué los niños Aprende matemáticas a pesar De los maestros De los maestros Entonces En esta primera parte En esta primera parte Lo que se está Esta zona Tendría que abarcar Esos dos espacios O sea La zona de desarrollo Próximo Tiene que ser Esa tensión O unificación Lo que se dice El grama de Bendejo El grupo No Porque está ocupando Lo que existe Y lo que no existe Pero Aquí viene lo importante En interpretación Lo más importante Es Que estamos hablando De las funciones psíquicas No de lo que sabe No de lo que piensa No de lo que hace El niño Sino de las funciones psíquicas O sea Estamos hablando De las distancias Y el desarrollo De las funciones psíquicas Es decir Psíquicas superiores Es decir El desarrollo de la tensión El control de la El control de la voluntad El desarrollo De la memoria lógica De las funciones Que pueden ser desarrolladas No Y que son observadas En la resolución independiente O sea El nivel Del desarrollo De las funciones psíquicas No es la solución No es la capacidad De solución De los problemas No Para resolver los problemas Uno necesita Esas competencias Exacto Y es lo que está desarrollando En realidad Exacto Y ahí coincidimos Por eso te digo Ahí coincidimos plenamente Porque estamos hablando No del desarrollo Cognitivo Y del aprendizaje Y del aprendizaje Estamos hablando De el desarrollo De las funciones psíquicas Exacto De posibilidades Es decir La parte Que en la escuela Podemos observar Porque en la escuela Al no ser un problema psicológico No observamos esto Observamos La zona Intelectual De posibilidades De la vida Esta evaluación Fuera Del desarrollo Psíquico O la hace el psicólogo O se hace clínicamente Para un propósito Más específico No es una evaluación Del nivel Escolar Del niño ¿No? Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Que cuando trasladamos Esta metáfora ¿Sí? A la actividad ¿Sí? Porque Esta zona Aquí acuerdas Que ya estoy hablando De la zona De posibilidades Intelectuales Ya no es El desarrollo Del sistema De la psique Que por supuesto Soporta Y da lugar A una posible acción Pero esa posible acción Va a estar restringida Por todos esos modelos Sociales De participación Todo lo que decías La SEP El maestro Su preocupación El horario El hambre Los papás Que dicen Al niño Quiero que sea El más que yo Que sería El environment No el Que planteaba Al forro Que es la zona De la afectividad Que va Habilitar Deshabilitar Esta disposición Para actuar Junto Con ese desarrollo De las funciones Psíquicas Entonces Cuando lo planteamos Desde el terreno De la educación O de la intervención Pues tomemos Que la actividad Puede desarrollarse En colaboración Mediante mapas Conceptuales O es una actividad Instructiva O de enseñanza Es una actividad Para resolver problemas Es una actividad Mediada por artefactos Entonces Para terminar Esta metáfora Lo que no se Recuerden Aquí ya volvió a cambiar Ya es la zona Es el desarrollo Del sistema psíquico No del desarrollo De las posibilidades Intelectuales Es distinto Por ejemplo Un niño Puede tener Una capacidad De generalización Que le permite Construir categorías Suficientemente Importantes O generales Para resolver Un problema Sin embargo Él no quiere O para transferir Otro problema Que no era Tratado en ese momento Porque ya voy a cerrar Entonces Pero él no quiere hacerlo No lo hace Pero entonces Es decir Si no lo hace No pierde Esa función Ese es un desarrollo Producto Histórico Y producto También Como diría La parte ontológica Y la parte epistemológica Que plantea Entonces La metáfora Que estamos planteando Es Que Hay un desplazamiento Hay un desarrollo De este De estas Funciones Que van a ser Posibilitadas Una parte Por las interacciones O los entornos Socioculturales Que incluye Estos aprendizajes Y otros Originados En los desarrollos Orgánicos O biológicos Que van a desplazar Van a ser Conquistas De esto Este desarrollo Potencial Tiene que dejar En algún momento De ser desarrollo Potencial A menos que nunca Se alcance Pero no se va A conquistar Todo Se va a conquistar Una parte Se va a lograr Se va a alcanzar Se va a modificar O se va a transformar Realmente Se va a transformar Cualitativamente Cuando esto Ocurre Porque está ocurriendo Con ayuda O sin ayuda Cuando esto ocurre Cuando hay un proceso De interiorización Esta parte Que era El potencial Que no existe Pero ahora ya existe Porque se ha logrado Pues eso tiene que Incorporarse A una zona actual Y se vuelve a desplazar La zona Pero esta metáfora Tenemos aquí A lo que quiero Observar Para continuar Con los otros elementos Que le voy a explicar Pero ya nos pasamos Diez minutos Es Y luego vamos a recuperar Porque hay Otros Metáforas Que podríamos utilizar Para discutir Pero esto Que se desplaza Si Si lo volteamos En la lógica De la UHAVEN Que está mencionando Es este desplazamiento Para darle Una proyección De futuro Esto Es desarrollo Por eso es que La frase Clásica Con la que termina Esa discusión Bueno Que cierra La redonda La discusión Es cuando Vivosky dice Que los aprendizajes Pueden Convertirse Pero no cualquier Aprendizaje Implica un desarrollo Es decir Si yo he desarrollado Las funciones Psíquicas Por ejemplo Ciertas estructuras De generalización O modos De pensamiento Que me permiten Ciertas Formas de categorización La categoría Mueble El que yo Agregue En mi Conocimiento Otras categorías Que utiliza Las mismas Estructuras De pensamiento Ya no estoy Desarrollando Nada En relación A esa estructura Sigo Sigo desarrollando Otros dominios De ahí el concepto Importante De Vivosky Cuando habla De las estructuras De generalidad No cambio La estructura De generalización Pero si Sigo ampliando Las estructuras De generalidad Entonces El mismo Principio De pensamiento Que me permite Construir El concepto Mueble Es el que me permite Construir El concepto Planta O el de animal O el de mascota Una vez que lo hago Por supuesto Que sigo aprendiendo Que sigo ganando Pero ya no estoy Cambiando esa estructura De generalización Entonces No estoy Modificando Esto No estoy Modificando Esto En términos De una nueva Estructura Psíquica Por eso es que a veces Estos son apuntes Para plantearlo En discusión Por favor Por eso es que En la última parte Cuando él decide Este Cambiar La El concepto De Este Sistema De estructura Por sistema No necesariamente Se cumple Aquí está Juan Pablo Hey Hello Es el mismo esquema Que hicimos Tú y yo No es que Este es bien Dinámico Porque se ve Cómo se mueve Y se desplaza Del nivel Alcanzado Al próximo Por eso digo Que estamos De acuerdo Bueno pues Entonces Nos despedimos Y continuamos Podemos abordar ¿Podemos abordar En la siguiente clase Cómo se puede Relatar esto Con los adultos Porque hablamos De los niños Y el niño Pero ¿Cómo se da Esta zona De dejar El próximo A los adultos? ¿Podemos? 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 Y vean el video Nos vamos Con la población Juntos Nos vamos Nos desconectamos Luego hablamos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?